Me siento libre y sexy Cayendo lluvia en mi Eres mi trago de amor A punto de una explosión Aunque siento la tensión de saborearte mi amor Corro tan apresurado por estar junto a ti Entiéndelo, estoy fuera de control Regálame una noche, gocemos de un derroche Vamos mi amor Siente con mis besos el ritmo de mi cuerpo Vamos mi amor Como el sol en nuestro mundo Disfrutemos este sueño hoy Bailando bajo la luna Derríbame en un dominó El momento es importante Siénteme, ya no me dejes ir Bailando bajo la luna Derríbame en un dominó Hoy he perdido la razón El corazón sin control Me siento estrella en Hollywood Al ritmo de esa canción Aunque siento la tensión de saborearte mi amor Corro tan apresurado por estar junto a ti Entiéndelo Estoy fuera de control Regálame una noche Gocemos de un derroche Vamos mi amor Siente con mis besos el ritmo de mi cuerpo Vamos mi amor Como el sol en nuestro mundo Disfrutemos este sueño hoy Bailando bajo la luna Derríbame en un dominó El momento es importante Siénteme, ya no me dejes ir Bailando bajo la luna Derríbame en un dominó Oh baby, baby Esto que yo siento Oh baby, baby Los dos bajo la luna Oh baby, baby Esto que yo siento Oh baby, baby Los dos bajo la luna Oh baby, baby Esto que yo siento Oh baby, baby Los dos bajo la luna Oh baby, baby Esto que yo siento Como el sol en nuestro mundo, disfrutemos de este sueño hoy Bailando bajo la luna, derríbame en un domino El momento es importante, siénteme ya no me dejes ir Bailando bajo la luna, derríbame en un domino